Y hablando de regalos, el próximo 21 de diciembre, un grupo de vecinos de Villahermosa en San Miguel Petapa realizarán también una colecta de juguetes, ropa y también zapatos en buen estado, eso sí, para repartir a los niños de los asentamientos en ese lugar. Por sexto año consecutivo, este grupo de vecinos de Villahermosa en San Miguel Petapa realizará una colecta de juguetes, ropa y zapatos en buen estado para regalar en esta Navidad a los niños de los asentamientos de la zona. La organización está a cabo de Grupo Hormigas Villahermosanos y también tenemos el apoyo de Acción Juvenil que nos está apoyando ya desde hace tres años y el día de la actividad será el día 21, sábado 21, a partir de las 8 de la mañana y terminaremos hasta las 4 de la tarde. Y el día de la repartición de todos los recaudados será el día domingo 22 de diciembre. Todo esto irá a los asentamientos, hay uno de acá en Villahermosa 2, muy poca gente lo conoce. Nosotros siempre en nuestras páginas subimos lo que son las fotografías, ¿verdad?, de los lugares a donde vamos a dejarlo recaudado. Está el asentamiento de Villahermosa 2, como ya lo mencioné, está también el asentamiento de la Tubac, está también el asentamiento Luz del Sol, que también está el asentamiento de Gerona, ¿verdad?, y por el momento tenemos a sus cuatro. Aparte de los juguetes, porque es muy importante, estoy viendo que hay recolección de ropa, también de zapatos. Así es, nosotros somos conscientes de que la alegría de un niño es un juguete, pero también nosotros queremos cubrir esa necesidad tan importante como es el calzado y como es el vestuario de un niño, ¿verdad? Si están sus posibilidades donar ropa, zapatos o juguetes en buen estado, puede llevarlos a los puntos de acopio, dedicados en Mi Super, Doctor Cell y la garita del sector 5 de Villahermosa.